Bueno, mi nombre es Raúl Ticona Marca, soy artesano que produzco. Aquí tenemos por ejemplo una mantilla que es hecha de fibra de alpaca, también hacemos chalinas, bufandas. El precio tenemos a promocionar por el Día de la Madre. Le invitamos para que puedan consumir nuestro producto aquí por el Día de la Madre promocional.